Bueno, pues antes de todo, muchísimas gracias a esa gente que está apoyando día tras día de la serie, señores, muchísimas gracias Y ya saben que si quieren que siga trayendo la serie, por favor apoyarla con su like Y bueno, señores, el día de hoy vamos a ir al Nether, así como lo descubrí, señores, ya tenía bastantes ganas de lo que he dicho de al Nether Principalmente es mi primera vez que voy al Nether en survival, una serie, principalmente yo nunca, pues ya saben que no tengo suficiente tiempo para, pues, hacer esto Y la verdad que, pues, lleva bastante conseguir el pico, conseguir la obsidiana y todo eso El caso es que hoy vamos a recolectar la obsidiana y nos vamos a ir al Nether, señores, ya he preparado bastantes cosas Me hice una manzana dorada, señores, ya saben que, pues, en el anterior episodio, en donde fuimos a la mina, pues, conseguimos bastante oro Y me alcanza para lo que viene siendo una manzana dorada Me alcanza para más manzanas doradas, porque tengo bastante oro, pero principalmente no, es que se batalla bastante para que salgan lo que viene siendo las manzanas El caso es que decidí hacerme una, simplemente la vamos a ocupar para hacer, tenemos que regenerar cualquier, pues, si pasa cualquier cosita, pues, generamos vida mucho más rápido Así que, pues, nada, señores, ya saben que, pues, si quieren que traiga un poquito más la serie, pues, ya saben que, pues, no les cuesta absolutamente nada Y apoyenla con su like, ya saben que también se pueden pasar lo que viene siendo el video a un amigo y todo eso Para que más gente, pues, se entere de la serie y más gente la mire, porque la verdad está súper genial Así que, pues, nada, señores, vamos a ir adelante Mientras también les quería contar, señores, que el nuevo puente que pusiste por acá El puente está bastante genial, señores, como pueden ver, ya lo modifique La verdad, muchísimas gracias a todos los suscriptores que me estuvieron enviando ideas Y, pues, este es el que más me gustó principalmente, que es, pues, es como un tipo de puente Donde nos podemos hacer una caña, incluso después la voy a hacer Ponemos la caña por acá y simplemente tiramos aquí y podemos pescar Incluso hice un poquito más grande esto para que se viera mucho más bonito Y, como pueden ver, pues, ya está bastante genial Vamos a recolectar también la caña que, pues, la plantamos en el anterior episodio Y, pues, nada, mientras les cuento que, la verdad, tengo bastantes ganas de ir al Nether O sea, ya tengo bastante tiempo que, pues, no sé, no me había entusiasmado tanto en una serie Porque, la verdad, pues, no me sobra el tiempo, como les había comentado Yo tengo muy, muy cortito tiempo Incluso, pues, perdón a toda la gente que, pues, vi un poquito más de inactividad en estos días Principalmente, pues, esta semana que pasó Y, pues, nada, señores, les voy a explicar por qué es que no estuve subiendo videos Ya saben que, pues, yo trato de subir un poquito más de videos diarios Ya que, pues, ya somos más androides y, pues, ya tengo que, pues, dedicar un poquito más al canal Pero, pues, nada, les voy a contar todo esto mientras vamos a lo que es Shindo ir por Obsidiana Y, pues, nada, señores, les quiero comentar de que, pues, como les digo, no subí videos Entre la semana que pasó Principalmente porque, ya saben que, pues, dejan un montón de tareas en mi escuela Incluso estuvimos haciendo unos exámenes de diagnóstico o algo así Y el caso es que, pues, tuve que estar todo lo que voy haciendo la semana ocupado Y, aparte, que, pues, ya saben cuando llego yo Tengo un tiempo muy cortito para hacer videos cercano a unos 10 minutos Después, pues, hago la tarea y después ahí me voy al gimnasio Para lo que no sepan, pues, me encanta el deporte Y, pues, nada, me encanta levantar pesas No sé si conozcan esa modalidad El caso es que, pues, sí, levanto pesas Y, pues, la verdad que me consigo bastante tiempo Tengo, lo que dice, un horario bastante apretado Yo sé que, pues, me he organizado mucho más en las vacaciones Traté de organizar mucho más mi, pues, se puede decir que horario Y el caso es que, pues, ya trato de subir un poquito más videos diarios El caso es que es lo que pasa, o sea, me consumió todo Esta semana, espero que no pase así Porque también vamos a tener unos que otros exámenes Pero trataré de ser un poquito más activo La verdad que, pues, sí, sí A mí también me pone triste, pues, estar simplemente Haciendo exámenes toda la maldita semana El caso es que, pues, la verdad, me siento un poco triste Y, pues, así, ya saben que la escuela es lo primero Y, pues, trataré de lo que voy haciendo Puedo subir un poquito más de mis videos diarios Tampoco por eso lo voy a descuidar del canal Pero ya saben que, pues, trataré de subir videos diarios De YouTube no me voy a ir, así que Pues nada, sí, vamos a ir por acá Vamos a seguir quitando obsidiana Que no sé cuánto vamos a necesitar El caso es que me voy a llevar mucha Y, pues, también les quería comentar Que ya estuve encantando un poquito más Lo que he hecho de la espada Y ya saben que, pues, en el anterior episodio Conseguimos el yunque Y lo que hice fue encantar otra espada Me salió afilado Y ahora tenemos una espada con afilados Que ya, pues, hace mucho más daño Que una espada de diamante Lo cual está bastante bien Creo que hace más daño que la espada de diamante Y, pues, nada, vamos a ir por acá Vamos a poner por aquí más glowstone Para que no caernos en la lava principalmente Y no perder todas nuestras cosas Y, pues, nada, como les había comentado Hice la manzana de oro Que nos va a servir bastante para regenerar la vida Que nos sirve bastante porque La verdad me encantaría hacer más Porque, la verdad, nos va a servir bastante Para si caemos en la lava Y nos salimos Podemos regenerar mucho más rápido Y voy a tratar No sé si llevarme el pico de diamante Porque, la verdad, ha sido una cagada muy grande Si lo perdiera El caso es que creo que no No me lo voy a llevar Porque, sí, me costó la vida Conseguirlo Así que, no sé O sea, lo voy a dejar Y, bueno, vamos a hacer un pico ahorita Y lo vamos a encantar Y, pues, nada Vamos a seguir por acá adelante Y, pues, nada Bastante gente me estaba comentando Que, pues, la verdad Hiciera un poquito más rápido El tema de que De la Para conseguir comida Sí, señores Próximamente lo voy a hacer Pero ya saben que Pues, primero me estoy centrando En esos temas más grandes Ya que vamos para allá Pues, vamos a conseguir bastantes cositas Que nos van a servir para las pociones Y todo eso Ya con las pociones Pues, vamos a poder hacer Mucho más rápido las cosas O sea, si me como No sé Hago una poción de rapidez Y todo eso Que sirve también Que ustedes aprendan Porque mucha gente No sabe hacer las pociones Pues, hacemos lo que yo Hiciendo una poción de rapidez Y eso nos sirve bastante Para si tenemos que ir por semillas A la aldea Ya saben que, pues Tardamos medio episodio En ir a la aldea Y conseguir la Hiciendo los materiales Para hacer una poción Y todo eso Nos va a servir bastante Y aparte que, pues Ya tengo pensado Como voy a hacer los cultivos Tal vez Lo haga parecido A los de los aldeanos No sé La verdad Es que quiero planificar mucho Lo que me hicieron El tema de la casa Porque la casa va a quedar Bastante genial Va a quedar en tipo lujosa La verdad que va a estar Bastante genial Al igual que también Quiero decorar un poquito Hacer como un tipo parque Y pues, la verdad Tengo bastantes propósitos De lo que yo hice La serie Así que pues nada Vamos a brincar por aquí Y pues nada Vamos a ir para allá Vamos a tratar de hacer Lo que yo hice en un portal Y también quisiera decorar El portal Sería bastante bien Porque yo he visto Me han enviado screenshot Incluso les voy a dejar Ese reto Que me envíen screenshot De un portal decorado Y la verdad Que quiero decorarlo Tal vez con cuarzo Que sirve que vamos Y conseguimos Y pues nada No sé dónde hacer el portal Yo pienso que aquí Por aquí estaría bien O sea Por aquí Aquí estaría bien Aquí lo vamos a hacer Y sirve que está Un poquito alejado De nuestra casa A ver Era cuatro A ver Vamos a ver Vamos a cambiar Los malditos controles Que estos controles No me sirven para construir Los otros si me sirven Para pepear Pero estos no me sirven Para construir A ver Ahí Dos Tres Cuatro Y creo que así son A ver Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Aquí Perfecto Y creo que es así A ver Creo que así Así es Perfecto Y bueno pues Vamos a comer por acá También como les digo La comida se me está acotando Pero tenemos suficiente comida En la aldea Pero no quiero hacer eso Así que Pues próximamente Vamos a hacer los cultivos Yo pienso que por aquí Estarían bastante bien También me encantaría Meterle mozo a la serie Tal vez en la próxima temporada Tal vez estaría bastante bien Vamos a seguir en este mapa No se preocupen Pero lo que la va a alargar Va a ser los mods Completar los mods No sé Un mod de De algún No sé Hacer un altar Y todo eso la verdad Que está bastante bien Aquí está Toretto Señores Para los que no los conozcan Que no hayan visto El anterior episodio Este se llama Toretto Toretto porque Pues es Fast and Furious Y Android Fast O sea No sé Si hayan encontrado Una coincidencia Pues sí O sea La verdad Ya había pensado Así que pues nada Vamos a agarrar Tres de Lo que vine diciendo De una vez Vamos a agarrar Tres de De ¿Cómo se dice? Tres de De hierro Y vamos a Hacer un pico Y Ahorita que estoy pensando No tengo maldito mechero No tengo maldito mechero Y yo siendo maldito portal A ver Vamos a hacer Estoy tratando de hacer el pico ¿A qué? Bueno ¿Por qué no me aparece el pico? A ver Creo que me falta un maldito palito Que no lo agarré Así que pues nada Vamos a agarrar el palito Perfecto Y vamos a ir para acá Y vamos a hacerlo Así que Perfecto Aquí lo tenemos Tenemos el pico Perfecto Vamos a encantarlo Y mientras les cuento Que no sé O sea Tenemos que conseguir todavía El maldito sapling Digo El Es que soy tonto O sea Agarrar esto Y como les digo Todavía tenemos que conseguir El mechero Que Voy a tardar Es que yo pensé que Aquí tenemos grava Podemos conseguir El maldito Creo que sí El pico lo dejé ya ¿O qué pasó? Vamos a ver Vamos a ir por el pico A ver Pico ven a mí Es que puse esto Puse esto principalmente Porque el toretto Estaba viniendo para acá Y se me estaba muriendo Porque Quería bailar arriba de la De la Mesa de encantamiento Y el Y el problema es que Pues la mesa de encantamiento Tiene un bug que hace daño A los animales A los mob A ti no te hace daño Pero a los mob sí Y lo que pasa es que Cuando el toretto Se ponía arriba de ella Pues lo que pasaba es que La ¿Cómo decirlo? Lo golpeaba Y lo estaba matando Así que Mejor le puse eso Y pues cuando vaya a encantar Simplemente doy la vuelta Pero después le haremos un cuarto Especialmente para la mesa de encantamiento Y bueno señores Ya es cuestión de Probabilidad Que nos salga Ya no salió Ya no salió No se preocupen Perfecto Tenemos Incluso tenía bastante Probabilidad Así que vamos a agarrar Uno por acá Vamos a dejar otro por acá Que nos sirve bastante bien Hacemos esto Y señores Tenemos El mechero Perfecto Tenemos el mechero por acá Vamos a encantar El pico de una vez Y pues nada señores Me siento bastante Preparado Bastante optimista Y Es que soy tonto O sea No he ido por la La pila azul Y maldita sea Se me olvidara la pila azul Y a ver La verdad que estaría bastante genial No sé que ustedes Que piensen ustedes Pero Que no ocupáramos la pila azul Para encantar O sea Para que ocupamos la pila azul Pero si Le da bastante dificultar el juego Y todo eso Eficiencia Eficiencia Me toca todo eficiencia A ver Creo que Me quedan los mismos encantamientos A ver Vamos a encantarla con esta Que Pues no sale bien Ok Tenemos eficiencia 1 No va a ser Y para picar más rápido No me quejo No me quejo A ver Vamos a quitar esto Y vamos a poner todo Voy a llevar unos bloques Para construir Que sería lo ideal Como pueden ver Tenemos bastante Oro Que les había comentado Que Pues por oro No me sobraba El problema es que No me salían manzanas Y pues nada Señores Tenemos por aquí Lo que yo Si Diana Vamos a dejarla Vamos a dejarla Porque Pues no nos sirve Así que pues nada La dejamos por acá Y Perfecto Tenemos todo listo Tenemos comida Vamos a agarrar un poquito Más de comida Y pues nada Vamos a ver Si podemos encontrar una fortaleza Que sería lo ideal Y vamos a comer Estaría bastante bien Llevarnos unas chuletas Y cocinarlas Mientras dormimos A ver Creo que Por acá tengo carbón No tengo carbón Así que Tenemos que venir por acá Agarramos carbóncito Perfecto Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo a cocinar Que sería bastante bueno A ver Aquí tengo esto Que no lo quiero agarrar Por el momento Ponemos aquí Y vamos a ponernos A lo que voy diciendo Cocinar Así que Lo ponemos a cocinar Y vamos a ir a dormir Mientras pues les cuento Que la verdad Estoy bastante contento Como va quedando la serie Hay monstruos Perfecto Dormimos Y bueno Toretto Me siento bastante contento Porque Toretto me está cuidando Y la verdad Que me siento bastante bien Esperemos que nadie entre Y nos mate a Toretto Pero Toretto es súper fuerte Toretto puede con todos Así que Pues nada Vamos a agarrar comidita Que sería el ideal Vamos a agarrar dos Estoy pensando Y tengo bastante comida Yo pienso que Así vamos bien O sea Mátalo Toretto Ven Ven Es un campeón Ahí va Es que tengo Es que tengo Oye Rompieron la puerta Rompe la puerta Yo no sabía esto Si Creo que si Es que Cuando vi la review Creo que vi Que los zombies rompieron la puerta ya Y pues nada Señores Cerramos aquí Vamos a Mientras Vamos a agarrar la comidita Que nos falta Y estoy pensando Que estaría bastante bien Llevarnos un poquito de bloques Que nos serviría Para subir cualquier cosita Y nada Acá tenemos un montón de tierra Si no estoy mal Creo que aquí la dejé Si aquí tengo un montón de tierra Como les había comentado Pues fuimos a la mina Y conseguimos un montón Aquí tenemos un arco Que nos viene perfecto bien Perfecto Perfecto bien A ver Vamos a ponernos por aquí Vamos a ponernos por aquí No es que Vamos Así Así estoy bien Perfecto Cuidado Con no encender la maldita casa Porque Podemos liarla Así que vamos Vamos a prender El portal Vamos a prenderlo Y pues nada Señores Deseanos suerte Esperemos que todo vaya bien Así que vamos Vamos para allá Y pues nada Señores Como les he comentado Esperemos que todo vaya bien Ok Salimos por aquí Creo que no No veo nada O sea No veo ninguna fortaleza Lo bueno es que Vamos a tratar Es que me había traído Antorchas Para simbolizar Por donde Por donde Hay que ir Vamos a tener que regresarnos Y ir por antorchas Porque nos va a venir Bastante bien Tiene una ubicación O sea La suerte que tengo La suerte que tengo Donde sale el maldito portal No pudo haber salido Donde no haya lava Donde esté súper seguro No Sale En la punta De Del precipicio A ver Estamos por acá Y pues nada Vamos a ir por lo que voy diciendo Unos palitos Y antorchas Y nos viene perfecto Para poner Donde Donde venimos Y todo eso La verdad que Nos viene bastante bien Para guiarnos Y pues nada Vamos a agarrar Lo que he dicho De los palitos Que aquí tengo un montón Que una vez Me equivoqué Crafteando Y crafte un montón De palitos Y pues nada Simplemente lo vamos a ocupar Estaría bastante bien Incluso Nos podemos guiar Por bloques Que podemos poner Un montón de bloques De tierra Y ya saben Que en el nether No hay tierra O sea Y nos viene perfecto Pero pues nada Vamos a hacer las antorchas Que igual nos vienen bien A ver Ahí estamos Tenemos un montón De antorchas Me siento bastante decidido Vamos a ir para adelante Y pues mientras Toretto aquí Nos cuida la casa Así que vamos para allá Vamos corriendo Pim pam Pim pam Ok Perfecto Y como les digo Está bastante bien Nos tocó bastante mala suerte Porque nos tocó Nos spawnió El portal Justamente aquí Pero pues nada Aquí tenemos Sí Tenemos eso Pero pues no nos sirve Ahorita no me importa O sea Sí nos sirve Para las pociones Pero sé que por acá Podemos encontrar más Así que Pues nada Vamos a poner una Se puede decir que Construcción así Para pues simbolizar Que aquí está el portal A ver Veo ahí Gente con cosas encantadas A ver No sé para dónde ir O sea Vamos a Ponernos tierra Y antorchas Vamos a poner antorchas Por aquí Y pues nada Que Dios nos guíe A ver A ver Vamos a seguir adelante Por aquí Hay nada Tratemos también De no golpear ningún Estos Zombie Pigmas Porque nos van a reventar Entre todos Incluso ya con cosas encantadas O sea Imagínense Es que Yo pensé que esto Iba a ser más fácil A ver A ver A ver No veo nada O sea No veo nada Maldita sea Vamos a seguir por acá También tratemos De que las antorchas No se quemen Porque sería nuestro final A ver Tenemos arena de almas Vamos a recoger un poco Porque nos sirve para Para trampas Y todo eso Así que Vamos a recoger un poco Y pues nada No veo nada O sea No veo ninguna parte Donde podamos ir La verdad que Me siento un poco frustrado Porque no sé Para dónde ganar Así que Aquí tenemos Grava Que no nos sirve A ver Vamos a ir por acá Aquí no veo nada O sea Veo simplemente Esto Vamos a quitar por aquí Que con esto Podemos hacer Fuego infinito Que nos viene bien O sea No nos viene tampoco mal El caso es que No veo nada Ok Vamos a irnos de aquí Porque aquí Vivo mucha lava Y pues nada Señores También es para Preocuparnos tanto Tenemos lo que viene siendo La manzana de oro Que nos sirve bastante Para regenerar Tenemos como 10 segundos de absorción Si no estoy mal 10 o 4 segundos No sé muy bien Creo que son como 4 o 5 El caso es que Pues tenemos La manzana de oro No hay por qué Preocuparnos Y pues tenemos Una armadura bastante buena Tenemos una espada Bastante buena Y pues ahora Mientras no se ataque a nadie Pues lo vamos a atacar Así que Vamos a ir adelante Vamos a poner Ahí Es que Es que vamos a poner Por aquí Tampoco nos ocupamos Ponernos tan pegados Simplemente Pues que se pueda ver De uno a otro Y pues aquí Aquí hay mucha lava Por allá No miro nada Es que Es que no miro fin No miro maldito fin Y no miro La fortaleza Que sería lo ideal Para conseguir Las cositas Esas que ocupamos Así que vamos A seguir adelante Aquí tenemos Mucho Construcciones La verdad que se ve Bastante bien Ahí hay cuarzo Pero como les digo Yo pensé que íbamos a aparecer Arriba de eso Porque arriba de eso Pues podemos conseguir Las cosas mucho más rápido Incluso si aquí buscamos Creo que debe de haber cuarzo Pero aparecimos como En el nivel más bajo Del Del nether O sea La verdad que Yo pensé que Íbamos a aparecer mucho mejor O sea La verdad que Me defraudó El maldito nether Así que vamos a seguir por acá Aquí nos guiamos con velitas Uy 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 A ver A ver No miro nada Ninguna fortaleza por aquí El caso es que Necesitamos encontrar una fortaleza Por aquí puede ser que haya Porque Por aquí es lo plano Vamos a seguir por acá Vamos a seguir poniendo Antorchas Y yo voy a decir velas No sé por qué Yo tenía un amigo que Cuando jugábamos Minecraft Pocket Edition A las antorchas Le decía velitas No sé por qué Pero le decía así Y el caso es que Me da mucha risa a mí Y yo lo estoy igual Ya estoy haciendo igual Así que pues nada Vamos a quitar por aquí Vamos a quitar el cuarzo Que nos sirve bastante Para hacer Lo que hicieron las Que les había comentado Las Los bloques de cuarzo Que está bastante bien A ver Vamos a venir por acá Aquí hay un montón de cuarzo Pero veo que Hay bastante pillamiento Así que vamos a Irnos con cuidado A buen paso No hay que darle prisa Así que vamos a seguir por acá Y como les digo pues Sí Está bien Porque por aquí Encontramos el lugar plano Pero no veo ninguna fortale Miren eso O sea Muerte segura Vámonos de aquí Y pues nada señores No sé si noten Pero como cuando Pones la tierra aquí Como que se ve mucho más blanca Es como No sé Como más seco Aquí No sé si se ve En mi imaginación Veníamos por acá Así que Vamos a poner Las antorchillas Por aquí Y vamos a ir por acá Si eres Yo creo que no me pierdo O sea No creo que sea tan idiota Pero pues Por las dudas A ver vamos a ver Este Ya que nos acaban las antorchas Vamos a seguir con los bloques de tierra Así que no se preocupen Vamos a poner por acá El cuarzo Vamos a quitar el cuarzo Y pues como les digo Yo quería Conseguir esa Cultivos esos Para Agarrar lo que voy diciendo Conseguir Para conseguir las pociones A ver Estoy bastante atento Porque Nos llega a salir un maldito gas Y Nos va a joder la vida Vamos a agarrar aquí Tenemos bastante tierra Que no hay que preocuparnos Porque la tierra No va a servir para hierros También Así que pues nada Vamos a ver por acá Ay 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 Vamos a ir por acá Y pues nada Obviamente vamos a ver Las tierras O sea Vamos a ir por acá Y pues como les digo Está bastante bien Está Un lugar No tan bueno Pero Hay que ser positivos O sea Hay que ser positivos Y pues Lo que nos dé la vida Hay que darle una sonrisa Incluso Maldito sea Maldito sea Eres tonto Si soy tonto A ver Quítate Maldito sea Vamos a quitar por acá Y aquí tenemos un montón De cuarzo Que nos viene perfecto Y pues nada Mucha gente me está diciendo Es que dices mucho maldito Y todo eso Es que no Es que como decirlo No tengo Mucha experiencia comentando Así que vamos Espero que tengan paciencia Yo soy un Yo en realidad Soy un super novato O sea Lo mismo que ustedes ¿Este viene sobre mí o qué? No, no, no A ver Es que tengo miedo Tengo miedo Se los juro Tengo mucho miedo Aquí está Perfecto Y pues nada Señores También veo Que no hay gas Es que estoy muy atento De los malditos gas Porque nos pueden Joder Igual también Tengo miedo De golpear un 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 zombie pigman Que nos mate O sea Vamos a venir por acá Vamos a quitar todo esto De partida cuarzo Si vamos a conseguir O sea Cuarzo Y otros materiales Que pues Tal vez encontremos por aquí A ver Vamos a subir con esto Para bajar Va a estar lo bueno Pero nada Pues Bajamos al modo pro ¿Cuál es el modo pro? Pues Con el pico O sea Bajamos rompiendo bloques A ver Vamos a ver Por aquí Creo que por aquí Me da la percepción De que por aquí Hay una fortaleza No sé El abuelo Vamos a quitar por aquí Vamos a quitar estas Tierra ¿Cómo se llaman? Arena de alma Si Arena de alma Vamos a ir adelante Y pues Vamos a ver por acá Creo que Es que No veo fin O sea No veo maldito Fin A ver Vamos a subir por aquí Y sirve que vemos una Panorámica Más amplia Del lugar donde estamos A ver Por aquí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Veo mucho cuarzo Pero Es caquita O sea No hay que el cuarzo Tampoco es que me guste mucho O sea Ustedes me entiendan O sea No es algo que Lo ansie con mi corazón A ver Lo principal sería Encontro una Maldita fortaleza Sería la clave Pero bueno A ver Es que Es que no No veo nada O sea Estoy bastante tenso Porque Aquí Nos morimos Y nos morimos Y voy a perder Todo lo que he llegado A conseguir En tanto episodio O sea Ustedes ven simplemente Un pico Y una espada Pero yo veo mucho trabajo Atrás de ellos A ver Vamos a ver por acá Y Igual también Yolo O sea Que nos va a pasar A ver Me estoy jugando un poco Y podríamos morir Y perder todo Y lo principal Perder el lugar Donde muera Y sería peor O sea Morir en la lava A ver Bueno Pues nada Vamos a seguir En el siguiente episodio Señores Vamos a ver Si podemos Decorar un poquillo El portal Que sería lo ideal Para terminar el episodio Tenemos bastantes minerales Y vemos un poquito de cuarzo Cuando regresemos Lo vamos a agarrar Y pues nada Aquí vemos cuarzo Perfecto De esto les comentaba Y pues Vamos a quitar un poquito de cuarzo Vamos a tratar de regresar A lo que viene siendo El Es El Portal Y pues conseguir un poquito más de De cuarzo El camino Sería bastante bien Y pues como les he comentado Ya sería Pues muy muy tedioso Eso lo trataré de hacer Detrás de cámaras A conseguir lo que viene siendo La fortaleza Que sería Uff Una pasada conseguirla Porque ahí vamos a conseguir Es como Para hacer la poción rara La cual es la base De las pociones O sea Es Algo un poco Se puede decir Que tedioso Conseguir A ver Veníamos de acá Si veníamos de acá Le estaba comentando Que el modo pro A ver Aquí está Perfecto Uy 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 Vamos a venir por acá Y pues Uy 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 No se esparguenita Aquí vamos a bajar Vamos a bajar así Perfecto Y pues nada También tengo Tengo mucho miedo De cagarle Y pegarle A un Zombie pigman Y que nos mate O sea La verdad Si ven que me trabo O sea Es muy raro que me trabe Cuando estoy comentando Ya tengo bastante experiencia En el set En este caso Que pues me puedo expresar Un poquito mejor Pero no se O sea Me trabo Por el simple hecho De que Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a quitar por aquí Y pues nada Vamos a agarrar Un poquito más de carbón Digo de carbón De Esto es como el carbón De Del Del Nether ¿Verdad? O algo así O sea Es como el tipo carbón Si Vamos a quitar por aquí Y pues nada Vamos a Seguir adelante Aquí estoy haciendo La tontera Aquí Vamos a venir por acá Y pues nada Simplemente es cuestión De seguir las antorchas La verdad Las antorchas Nos van a hacer Un gran favor Porque sin ellas No nos podríamos guiar A lo que viene siendo El punto de spawn La verdad que estaría Bastante bien Quitar Todo el carbón Que podamos Y pues Lo que viene siendo Decorar El El Es que se me va a dar La palabra El portal Perfecto Vamos a quitar por aquí Y perdón La verdad lo siento Por trabarme Pero me siento Bastante frustrado No se porque Vamos a ir para adelante Y Perfecto Vamos a seguir Para donde veníamos Vamos a regresarnos Y pues nada señores La verdad me siento Pues En un poco decepcionado Porque la verdad Yo pensaba Que íbamos a encontrar La fortaleza No se si A ustedes también Les haya pasado De que muchas veces En cuanto se meten A un mundo en creativo Y ponen un portal Loguito se les aparece La fortaleza En frente O incluso también Aparece la fortaleza O incluso pues Aparece muy cerquito El caso es que pues Ahora voy a tener Que durar horas y horas Tratando de encontrar La maldita fortaleza Y pues si no La logro encontrar Pues así modo O sea no vamos a tener Pociones Que tampoco es algo Que wow Podríamos dedicarnos A otra cosita Recordar También estaría Bastante bien Veníamos de acá Perfecto Y pues nada Vamos a seguir por acá Y mientras les cuento Y mientras les cuento Que pues la verdad Estaba bastante bien En esta actualización Que quitaran Que pues los Zombie Pickman Nos golpearan Simplemente con vernos Que la verdad Está bastante bien Ya saben que Simplemente si Tú quieres que te golpeen Pues simplemente le pegas En este caso Pues no lo voy a hacer Porque tampoco soy tonto O sea es una serie De survival Y pues nada Vamos a ir para acá Aquí veo Un montón de antorchas Vamos a tratar De quitar un poquito Más de Lo que viene diciendo Acá ¿Cómo se llama? O sea se me va El maldito nombre Cuarzo 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 Ya tenemos un montón De cuarzo Pero pues no sé Si nos va a servir Muy bien A ver Creo que ya se me va Reventar el pico Vamos a acabármelo aquí Y pues nada Si lo que tiene el pico Que tiene eficiencia Es que se acaba Muy pero muy rápido Porque como Rompe los bloques Muy rápido Rompe su montón De bloques Y lo que pasa Es que se quebra Muy rápido Creo que lo voy a dejar Así el pico Con eficiencia Y ya le pongo Uno de iron Y se va a reparar Voy a ver que tal Que tal Si me sale rentable Voy a tratar De encantar un pico Y si me sale rentable Pues lo voy a hacer Así que Pues nada Vamos a seguir adelante Por aquí está Lo que voy diciendo El portal Y vamos a regresarlo Así que Me encantaría quitar ese cuarzo Pero bueno Vamos a seguir adelante Principalmente no me interesa tanto Así que Es que como les digo Me salió en el maldito Lugar más Más hardcore Que hay en todo El mundo Así que Vamos a seguir por acá Y perfecto Aquí estamos Llegamos lloviendo Creo que le están Vi como que estaba Bailando Mi El toretto Y dije Ya le están Matando Así que Vamos a pegarle Esto Es que Merte O sea Tengo Oye Tengo Dos de daño Digo dos de Dos de afilado O sea Te debo reventar Así que vamos Perfecto O sea Hicimos bastante O sea Conseguimos bastantes cositas Vamos a dormir Principalmente Para que no estén Molestando Los mobs Los mobs Malignos Como El Esqueleto Y todo eso Que la verdad Castran un montón Así que pues nada Señores Aquí estamos Y pues ahí Se están revolcando En su En su muerte Vamos a venir por acá Y vamos a hacer Bloques de cuarzo Que nos sirve bastante Cuarzo Que se hace acá Creo Aquí está Perfecto Vamos a hacer los bloques De cuarzo Como pueden ver Están bastante bonitos Y Pues lo que tenemos que hacer Ahora vamos a tratar De decorar El A ver Perfecto Creo que con esos Vamos a tratar de decorar Lo que viene siendo el portal A ver que Que tal se mira Esperemos que no me lo haya acabado Me acabé todo en malditos Es que soy tonto Me acabé todo en malditas Escaleras Es que No les digo Es que Para darme un aplauso A ver Pero igual nos sirve bastante Para lo que viene siendo Decorar por allá O sea Tengo bastantes cosas Que decorar Que nos vamos a ocupar aquí Como pueden ver Ya me acabé En las malditas escaleras O sea Tampoco está Mal invertido Como pueden ver Y ahí vamos a Uy no 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 me revientes No me revientes O sea Es que No quiero que me revientes O sea Dore un montón Haciendo esto Y Que me lo revientes Ya muy 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 malo De tu parte Ay que pesados Perfecto Bueno como les había comentado Pues Ahí va quedando Ahí va quedando La construcción Vamos a venir por acá A ver Nos va a faltar Solamente dos Pero como pueden ver Ahí está la construcción Base que le voy a hacer Después le voy a No sé Es que ustedes me pueden enviar Lo que viene siendo Sus diseños A lo que viene siendo Mi twitter Ya saben que mi twitter Siempre está en la descripción Y como pueden ver Pues ahí hicimos Un gran avance Fuimos al leather Una cosa que pues La verdad Es un logro para mi Y la verdad que pues Está bastante genial Que pues Hemos conocido De perdida esa dimensión Y como les digo Pues podemos hacer Un montón de cosas En el leather Podemos ir a recolectar Un poquito más de cuarzo Hacer cualquier cosita Con lo que viene siendo La glowstone Y todo eso La verdad que pues Si me siento un poquito triste Principalmente porque No conseguimos Lo que estábamos buscando Que era la fortaleza Pero en próximos episodios Vamos a tratar de buscarla Y pues la vamos a conseguir Porque la tenemos que conseguir La fortaleza Para los que no sepan Se genera igual que las aldeas En lo que viene siendo En el mundo normal Son como tipo de aldeas Pero que se generan En lo que viene siendo El nether Lo que vamos a hacer Es simplemente buscarlas Por donde sea O sea vamos a conseguir Un montón de carbón Tal vez ahorita Detrás de cámara Me pongo a conseguir Un montón de carbón Que nos va a servir mucho Para hacer antorchas Y no perdernos Así que por nada Eso sería todo Espero que les haya gustado El séptimo episodio Si la verdad que nos Fue bastante bien Consiguimos un montón de cosas O sea un montón de cuarzo Consiguimos un montón De experiencia Como pueden ver Llegamos a nivel 20 Y por nada Simplemente les quiero comentar eso De que pues vamos a Pues en el siguiente episodio Tratar de encontrar la fortaleza Al igual que también Voy a tratar de conseguirla En el Detrás de cámaras Pero me encantaría En conseguirla Pues grabando Así que pues voy a tratar De conseguirla Si no la encuentro Pues ya detrás de cámara Vamos a hacer el intento Y bueno así Espero que les haya gustado Ya saben Apoyar el video Con su like Para que más gente Pues también Pues les guste el video Si te gusta el video Por favor apóyalo Con tu like Ya saben que no te les cuesta Absolutamente nada Y me motiva bastante Y vas a dar Un voto positivo Al cual pues yo Trataré de traer La serie más seguido Así que bueno así Sería este El séptimo episodio Espero que les haya gustado Y sepan compartir el video Con su amigo Para que más gente Mire la serie Más gente Conozca este canal Que pues más gente Se una a la tropa Así que pues más androides Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoyar el video Con un like No es que usted Nadie me puede muchísimo Yo me despido Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos